Esta semana se empezó a vacunar con las vacunas que no tienen precedentes, más o menos casi menos de un año se ha desarrollado una vacuna y se empezó con la vacuna Pfizer, que es una empresa americana, unida con BioNTech, que es una empresa alemana, es decir, americano-alemana vendría a ser la vacuna contra el SARS-CoV-2. Algunos aspectos que usted debe considerar y debemos conocer en caso de que una de estas vacunas o esta vacuna llegue al país. Vamos viendo algunos aspectos. A ver, en noviembre, cuando ya fue el informe que tuvo estas dos empresas sobre su vacuna, ellos empezaron vacunando a 30 mil personas, pero luego cuando vieron que la vacuna era segura, ellos lograron vacunar a 43 mil personas. Dentro de las 43 mil personas empezaron de 18 a 85 años, pero luego, como vieron su seguridad, empezaron a vacunar desde los 12 años hasta los 85 años. Eso fue la cantidad de personas que ellos hicieron la prueba en fase 3 de la vacuna. ¿Qué encontraron en esto? De las 43 mil personas, 170 personas se contagiaron de COVID. Es decir, me vacuné, pero me contagié. Pero espérese, déjeme decir todo. De estas 170 personas, 162 eran placebo. ¿Qué quiero decir? Cuando le inyectaron la vacuna, no le inyectaron nada, le inyectaron agua. Era el placebo del estudio. Es decir, de las 170, 162 se contagiaron porque realmente no les colocaron la vacuna. De estas 178 sí fueron vacunadas y se contagiaron del COVID-19. Asumimos que si se contagiaron del COVID-19 es un contagio leve porque ya fueron previamente vacunados. Esto quiere decir que por lo pronto esta vacuna se considera y la comunidad científica considera una vacuna segura. Vamos a otras cosas más. Casos graves hubo en esta vacuna. Sí, hubo 10 casos graves en esta vacuna de los 43 mil personas que hemos visto, pero estos 10 casos graves, como vemos aquí, 9 no les pusieron vacuna, sino fueron placebo. Es decir, les pusieron agua en vez de vacuna y apenas una persona de las 43 mil llegó a tener un caso grave que no desencadenó en muerte del paciente o de la persona en cual aceptó ser probada la vacuna. Entonces, tenemos aquí dos conclusiones. Es una vacuna, la comunidad científica dicen que es una vacuna segura y es una vacuna que sí puede evitar que se llegue a estadios graves de la vacuna o estadios graves de la enfermedad que la vacuna evita, quiero decir. Acuérdense ustedes que la que la enfermedad tiene tres fases, no? La frase viral donde está incrementando el virus, la fase pulmonar que pueden ser con síntomas o sin síntomas y ya luego la fase más complicada donde viene la tormenta de citoquinas o la fase inflamatoria. Esta vacuna evita llegar a estadios graves de la enfermedad. ¿Cómo funciona la vacuna? Ponga mucha atención que hemos hecho lo más didáctico posible para explicar esto. A ver, vamos viendo algunos aspectos. Aquí tenemos los famosos coronavirus que los conocimos todos durante la pandemia. ¿Estamos claros? Los científicos dijeron si es que estas puntitas de aquí son las puertas, es decir, viene el virus, logra conectarse con la célula, gira, la célula se abre y mete al virus. Ellos dijeron perfecto, la idea es hacer algo contra estas patitas que se llaman spike y la idea es bloquear las patitas para que no puedan abrir la puerta y entrar dentro de la célula. ¿Qué fue lo que hicieron? Abrieron al virus y vamos a ver, esto es bien interesante. No sé si ustedes logran ver dentro del virus tenemos el material genético del virus. Miren, este es el material genético. Ellos lo que hicieron fue sacar un pedacito del material genético que ustedes ven está debajo de la patita, debajo de la patita. Este material genético es el que hace que se produzca esta patita que está aquí. Sacaron el material genético del virus y le colocaron en una cápsula, en una nanocápsula de grasa. Hicieron esto y la englobaron. Es decir, esto viene en esta inyección. No sé si logran ver, ahí adentro está como simulando, ahí está exactamente. Esto viene en esta inyección. Este material genético del virus lo que hacen es inyectar en el músculo deltoides. O sea, le van a inyectar aquí, le inyectan esto en el músculo deltoides y va parte de la parte genética del virus. Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando llega esta parte, llega específicamente, si ustedes logran ver, llega al citoplasma, no llega al núcleo de la célula. No llega al núcleo. Cuando llega acá es bien interesante, porque hace algo sorprendente. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a coger esta... Digamos que llega acá y lo que hace es... Esto es algo muy interesante como la tecnología. Es algo bien complicado, pero estamos tratando de hacerlo más didáctico. Llega a la célula. ¿Se acuerdan el material genético? Aquí tenemos el material genético. ¿Ven? Llega a la célula y a la célula le exige producir la patita del virus. Y la célula saca la patita afuera y les dice al sistema inmune, miren, esta proteína que está aquí no es nuestra. Entonces, el sistema inmune viene, le reconoce, aprenden a cómo atacarlo y ya tienen en la memoria que si algún rato encuentran esa patita en el cuerpo, lo van a atacar. Una explicación. Cuando nosotros nos enfermamos o mucha gente se enfermó del COVID-19, tenía que esperar 14 días para recién comenzar el sistema inmune a reaccionar. A los 14 días estaba con neumonía. A los 14 días mucha gente ya falleció. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la vacuna? Que se produzcan estas defensas, cosa que si usted se infecta al primer día o a la primera hora, atacan rápidamente al virus. ¿Estamos claros? Ahora, lo interesante de esto es que mucha gente dice que esta vacuna afecta el ADN, pero no puede afectar el ADN porque va al citoplasma, no va al núcleo de la célula. Y si afectar el ADN, recuerden que nuestro cuerpo tiene sistemas de cambiar el ADN o de reparar el ADN. Y si no alcanza a reparar el ADN, el cuerpo lo que hace es destruir esa célula. Entonces, eso de que altere el ADN no es cierto. Vamos, rapidito. En otras palabras, ¿qué es lo que desarrolló esta célula? Primero, no sé si ustedes logran ver, ya están los anticuerpos pegados, si es que lograría entrar el virus, y lo que hacen es poner los anticuerpos, poner los anticuerpos, poner los anticuerpos. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a ser para abrir la puerta? El virus ya tiene, o más dicho, la vacuna, ya nos dejó una memoria donde están los anticuerpos para que el virus no pueda entrar. Y en el caso que el virus logre entrar a la célula, lo que va a hacer el sistema inmune es atacar el virus, atacar a la célula que tiene el virus, y no le va a dejar ni siquiera llegar a los pulmones, no le va a dejar llegar a los riñones, o sea, va a destruir completamente. Vamos con otras cosas importantes acá. Ahora, otro detalle importante aquí. Efectos secundarios de la vacuna. Los efectos secundarios que se han visto son cefalea, fiebre, fatiga, dolor articular. De estos, los más fuertes fueron el 2.0% y el 3.8% fatiga. Y este tiene una eficacia del 95%. Miren, la Organización Mundial de la Salud, cuando las empresas estaban desarrollando las vacunas, dijo así, si ustedes me dan unas vacunas con el 50% de eficacia, estamos más que servidos. Esta vacuna tiene 95% de eficacia y 94% de eficacia en mayores de 65 años. Ahora, se han reportado, se han reportado personas con casos de reacción alérgica. Por eso decimos, esta vacuna, si llega al país, consulte al médico, consulte al geriatra. Ahora, ¿qué condiciones alérgicas tiene usted para no tener una reacción como los dos casos que se han dado hasta lo que se conoce en Inglaterra de reacciones anafilácticas? Los anticuerpos producidos por esta vacuna superan los anticuerpos cuando hay una infección real. Es decir, si yo tengo una infección, produzco un montón de anticuerpos, pero esta vacuna hizo que se produzcan muchísimos más anticuerpos que la infección real en una persona con el virus salvaje directamente. ¿Cuándo ya tengo inmunidad? Vamos a ver. Y esta es una respuesta interesante. Esta vacuna tiene dos dosis, dos dosis, hoy y 21 días después. Los reportes científicos hablan que la vacuna se hace efectiva después de la segunda dosis, 7 días después. Si yo me vacuno hoy, luego 21 días, después de esta segunda dosis, 7 días después, usted ya tiene inmunidad necesaria para poder enfrentar al virus. Y ahí vienen muchas preguntas. ¿Cuándo será una revacunación? ¿Se pueden inyectar mujeres embarazadas? ¿Se pueden poner niños? Eso todavía falta muchas respuestas. Pero la idea es que tengamos claros cómo funciona la vacuna. Ya volvemos. Aquí en Hace un Nuevo Estilo de Vivir.